¿De verdad fue un accidente o tuvo algo que verba él? ¿Has estado estudiando? Tal vez las respuestas que buscas las puedes encontrar tú mismo. Con permiso, joven. Sí, sí. ¿Raúl? Me he dado cuenta que eres una mujer... especial. Nunca he conocido a alguien como tú y por eso no te quiero perder.